Hola a todos, soy Kirby y bienvenidos a un Gameplay para mi canal, el día de hoy nos encontramos en minibor, serie survival gente, el día de hoy nos vamos, creo que siempre digo esto, pero hoy nos vamos de cacería, vamos a ir a matar a unos desgraciados y creo que han mejorado, bueno no sé si es porque he matado ya muchísimos animales, pero han mejorado los FPS, yo creo que sí, que ha sido eso, que han matado a algunos animales y lo que estoy viendo es que también las mariposas estas desgraciadas no se detienen, mira ahí están las mariposas, no se detienen y siguen poniendo flores y flores y flores y todo ese campo me lo está llenando más de flores y ya no sé qué hacer, creo que vamos a tener que ir en cacería de mariposas porque son unas desgraciadas y no se detienen, creo que aquí tengo, opa cuidado que esa es basura que no la quiero coger, aquí tengo estos frascos que creo que aquí se consiguen, con esto se captura creo, no estoy tan seguro por el momento lo ponemos ahí, espérate que por error cogí esto, gracias y algo que les quería decir gente también es que hoy lo que vamos a hacer en este episodio, esto de aquí lo necesito, esto de acá también, esto de acá creo que también, ok, listo, ok, que vamos a hacer el día de hoy, el día de hoy lo que tenía planeado era ir a la jungla, dame esto, 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 esto y esto, ok, tenemos 5 de estos, también necesito un poco de esto de acá y listo hoy gente quiero terminar con todos los bastones de los chamanes, de los chamanes, ya saben los que están en la jungla, esos señores tienen bastones con poderes obviamente, entonces lo que yo quería es hoy obtenerlos todos, básicamente todos, me faltaría, a ver aquí tengo el de gema de resurrección que no tengo, el de fuego y el de ordinaria, ok, y acá yo tengo, tengo para hacer el de relámpago, tengo para hacer el de invocación, tengo para hacer el de veneno y me faltaría solo los otros 3, el de fuego, el de ordinario y el de, ya me confundí, ya me confundí, no sé cuál tenía, a ver, invocación, veneno y relámpago, ok, invocación, veneno y relámpago, tengo, me falta el ordinario, el ardiente y el de resurrección me falta, ok, este es el que te da vida, me faltan los 3, entonces el objetivo de hoy va a ser ir a buscar a esos desgraciados para que me den la gema que me hace falta por cierto, necesito hacer un bastón más, ¿dónde está el bastón? aquí está, vamos a hacer un bastoncito más, listo, y con esto ya tendríamos, espérate que creo que acabo de hacer una misióncita, déjame ver, dónde está la misión esta que acabamos de hacer aquí no estaba, producir, creo que aquí tiene que ser vigilante, no sé qué, recoger todo, recoger todo, no sé qué será, recoger todo también, recoger todo o luchar, también puede ser luchar, no, 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 explorador puede ser, a ver, socio confiable, aquí está, cogimos esto es que a veces hago misiones y no sé, hago misiones, digo, hago, subimos bastante level, ok, me dieron esto y creo que me dieron también esto, no sé para qué sirve, pero bueno, ahí está ok, tenemos 3 bastones, nos faltarían 3 más, así que vamos a ir por ellos, voy a dejar esto por aquí no sé por qué tenía estos metales en el inventario, supongo que algo, uy, creo que me dieron 20 de, 20 de esto también, eh creo que me dieron 20, ah, no, quería hacer unas botas, vamos a hacer unas botas sí, vamos a hacer unas botas, gente, vamos a hacer unas botitas de titanio vamos a hacer unas botitas y las vamos a encantar de una vez a ver, dame aquí las botas y voy a hacerme también un pantalón listo, ahora sí, vamos a volar aquí toda la porquería otra vez no, las botas sí, las quiero porque ya la armadura se me está rompiendo poco a poco, entonces bueno, es necesario una nueva así que venimos acá, cogemos las de defensa, cogemos esto acá también, listo, ahora sí venimos acá vamos a poner aquí las botitas, ponemos esto por aquí, vamos a ver qué me das dame cositas guap, resistencia al empuje, que es una porquería defensa a distancia, eso sí me gusta contraataque, no me gusta el contraataque, voy a cambiar el contraataque lo voy a cambiar durabilidad, eso sí me gusta, y aquí también lo voy a cambiar bueno, me dieron el mismo mierda, pero bueno, ahí está ahora ponemos la acá, ¿por qué el contraataque no me gusta? porque es como, le hago daño al rival, pero no, voy a cambiar, quiero el contraataque le hago daño, ok, ahí me dieron le hago daño al rival cuando me ataca, pero al mismo tiempo se me dañan mucho se dañan mucho más rápido las armaduras, entonces no me gusta ok, tenemos todo esto gente, nos vamos a equipar los bastones porque ese es el objetivo, hoy quiero ir con los bastones y creo que ya estaríamos listos gente, ahorita sí, nos vamos en busca de esos desgraciados por ejemplo, esto por acá, no sé por qué estos de aquí no sé por qué estos de aquí tienen así como, están como negros ¿qué les pasa? ¿qué dice? bastón con daño fuerte con una gema, bastón mágico varilla de manera fuerte y esta es una normal, ¿no? pero por qué tienen, no entiendo por qué tienen dañado los dañado el bastón, ¿será que sirven o no sirven? porque si no sirven creo que tenemos un problemita porque creo que no tengo para hacer los otros bastones me faltarían dos bastones ahí sí, F en el chat gente, a ver, vamos a ver antes de irnos, aquí hay una ahí no se puede ok, creo que no se puede gente, no se puede capturar con esto no sé no sé con qué se capturaba, eh no sé, bueno, se capturaba obviamente con bueno, ya ni me acuerdo pero creo que se capturaba con con un frasco se capturaba con un frasco, creo yo, ¿no? gente, o estoy, puede estar equivocado puede que esté equivocado, eh es que ya hace mucho tiempo que no capturo mariposas entonces bueno, en los comentarios me pueden dejar voy a subir un poco más el volumen me pueden dejar cómo se capturan las mariposas porque, uh, esto me interesa es una pluma de cacatúa que esto sí nos interesa gente perfecto ahora sí nos vamos a la jungla a matar chamanes vamos a buscar chamanes una cosa que les quería decir gente es que va a haber una actualización mira, aquí hay otro de estos no sé no sé cómo se consiguen las mariposas pero bueno, mira cada vez van más lejos las flores no, no, tengo que controlar esto ya porque si no se me van a ir a la mierda todo esto no sé si me va un poquito más lag con las flores o no pero hay que controlarlo ya eh oh mira, aquí tiene un pico lo mataría pero bueno creo que no vale un pico si tuviera un si tuviera uy, mira cómo han quemado esto aquí si tuviera un una herramienta qué feo han quemado esto, eh si tuviera algún tipo de de cosa de titanio que no fuera pico si lo si lo matara por ejemplo este de aquí un cegador o una espada de diamante eso sí y lo mataría sin pensarlo pero no esta vez no eh dónde mierda está un hay un shaman creo ah no espérate qué tiene ese señor en la mano qué tienes en la mano amiguito mío dame eso dame eso acá dame eso acá amiguito armadura de tuxtenio ah tú qué quieres tú qué quieres ah uy conseguimos un bastón ordinario así de fácil gente así de fácil y sencillo gente se consiguen las cocidas a ver tengo esto por acá dios qué guapo eh no me lo voy a equipar ahora pero mira mira qué bonito eh mira qué bonita armadura hemos conseguido y hemos conseguido también un bastón ordinario de gratis de absolutamente gratis y eso no nos faltaría un bastón nos faltaría creo que el de resurrección y no sé qué más me faltaría otro pero por qué se quema esto esto es lo que me causa la creo yo es que por aquí hay el de fuego el de fuego el de resurrección y el de fuego aquí está este es el que yo vamos a meterle primero veneno toma ahí está veneno vamos a ponerle un relámpago también toma toma ok vamos a tener uno básico vamos a darle invocación toma toma ah invocación es el de uy lo mandé a la mierda es el de la momia vamos a pegarle con este ay no me dio eh es que le tengo que pegar con el cegador el último golpe porque el cegador tiene tiene su ay mira ahí está pégale pégale este puedes pegarle a este ay no la invocación es esto de aquí ahorita que me acuerdo y tienes un minuto a la momia un minuto a la momia contigo y te puede defender te puede cuidar y todo eso me gusta bastante me gusta bastante hay que aprovechar porque la tengo tengo el cegador tengo el cegador con con suerte entonces que yo mate tengo más posibilidades de que me toque algo interesante no tiene nada este mono así que mono te quedas ahí crack a ver por favor otro otro señor estos buradores otro shaman quiero shamanes por favor no hay nada oye justo quiero hoy shamanes y no aparece ningún shaman o sea es que esto ya es una tontería porque ya el minibor ya me odia ya con esto lo comprobamos y que me odia porque cuantas veces no encontramos no encontramos shamanes o sea no hay shamanes aquí jodiéndonos la vida uh ven para acá ven para acá amigo pobrecito pobrecito dame ese casco de titanio dice oro pero es titanio un casquito de titanio es que estos monos estos monos me van a terminar chetando el día de hoy me van a terminar mira aquí adentro saben haber shamanes aquí está voy a ponerle primero el de veneno toma poco a poco le va a hacer daño poco a poco le va a hacer daño me atacó no pasa nada lo matamos y no me dio gema no pasa nada gente ahí hay otro así que vamos para allá uy aquí tengo un cofre que tiene este cofre todo este cofre pero aquí tengo esto para hacer otro aquí tengo otro para hacer otro bastón perfecto ya tenemos para el último bastón pero ahora solo falta conseguir la gema voy a usar el de básico porque el de básico creo que aún no lo utilizo toma mierda lo fallé ok veneno ok veneno ah no hay rayo hay rayo hay rayo hay rayo ven para acá toma ok me acabo de morir voy a morir no ah no si si voto gema donde está la gema vamos a brincar y la gema creo que la mandaron la gema creo que se fue si se fue al infierno creo acá abajo de la lava ah no espérate que tengo todavía los escudos tengo los escudos que me protegen ok acá hay otro acá hay otro acá hay otro ven para acá ven para acá toma ahora si con el vacío este es el de fuego este es el que quiero ojito que este es el que quiero este es el señor que quiero ven para acá toma no no me dio no no me dio ah que rabia bueno no pasa nada seguimos hay que seguir explorando gente tú que vienes a hacer acá amigo tú que vienes a hacer crack donde está la M bueno vamos a tener que seguir avanzando voy a poner esto aquí ok y esto aquí ok y esto aquí ok y nos vamos vámonos vámonos a Marte vámonos a ver vamos a seguir buscando gente no nos podemos rendir así de fácil tenemos que seguir buscando la pirámide y termina acá en una uy espérate que me viene a ver toma tú toma ahí está toma toma relámpago toma voy a hacer uno de invocación 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 eh alguien me puede venir a atacar ahí está mira ataca lo que me atacó mira voy a dejar que me ataque para que ustedes vean ah me atacó me atacó pégale pégale momia pégale ahí está momia uh le pegó un madrazo esto es muy bueno cuando vaya a pelearme solo cuando vaya a pelearme uh mira cuántos hay perfecto esto era lo que yo quería esto era lo que yo quería a ver vamos a comenzar a enfrentarnos toma ahí mierda toma ok venimos aquí ahora nos acercamos un poquito eh bien por acá uh uh este es la de resurrección gente esta es la que yo quería ven para acá toma toma tú eres el de fuego ese es el de fuego ok le metimos otro vamos a meter aquí uno básico ay se fue no pasa nada le metemos uno de rayos toma mierda me está atacando ese pégale 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 cuidado que los monos son medios ladrones cuidado que los monos son ladrones pero se me están yendo no pueden acercarse un poco desgraciados se me están yendo todos vengan para acá nos faltaría entonces la gema de fuego tenemos aquí ya la gema de resurrección que tenemos 5 no sé ni cómo conseguimos 5 pero tenemos 5 y me faltaría solo la gema de fuego gente ojalá vea este de ahí este se adhino de fuego ese de ahí no sé ni qué mierda es pegarle ahí le pegamos le pegamos se va haciendo daño es que lo malo es que estos señores saben que creo que voy a volver mejor a la pirámide estos señores vuelan entonces no voy a tener la posibilidad de pegarle con el cegador si lo maté lo maté sin querer lo maté y si no le pego con el cegador gente no me va a dar el doble no voy a tener el doble de oportunidad no voy a tener el doble de oportunidad de conseguir la gema de fuego entonces tengo necesito pegarle de cerca cuerpo a cuerpo este señor no me vayas a robar nada no me vayas a robar nada que te conozco desgraciado y ese de que tiene que tiene a esa piedra no no lo voy a matar por un bloque feo si yo ahorita mato a este mira doble de cuero me da por eso tengo más posibilidades de que me venga la gema de fuego si le pego con esto a ver espérate vamos a dañar el acá hola amigo tú eres básico creo ¿verdad? ahí está meterle un rayo ok no creo que se venía en el que le acabamos de tirar vamos se mata se muere se muere se muere y se murió y cayó un hueso eso es lo malo eso es lo malo de disparar desde lejos a ver es que aquí ya me voy a la playa no quiero quiero monstruo de fuego por favor un chamán de fuego a ver viene este señor a matarme me enverga yo no quería perea pero tú sí voy a volver a la pirámide porque creo que ahí puedo subirme un poquito o sea tener más altura que diga a ver por aquí eso de ahí ¿qué es? eso de ahí no es un zorro no, no quiero zorro quiero la pirámide ahí está la pirámide vamos a subir aquí porque por aquí creo que aparecen muchos más además de noche aparecen bastantes viene este señor ven por acá ven por acá muerto dos pies del leopardo por eso les digo que este cegador es increíble y necesito subirme por aquí dime que tengo bloque dime que tengo aquí tengo bloquecitos subimos sube sube y por aquí tiene que haber por aquí tiene que haber shamanes pero no encuentro ni un mierda de shaman vamos a seguir explorando por acá uy me acabo de pegar un madrazo no pasa nada subimos por aquí listo vámonos vámonos eso ahí eso es una gaviota gaviota esta es una jungla creo que está un poco perdida esa gaviota ve ahí hay un shaman hay un shaman porque se fue ahí como gaviotas aquí what the fuck pero las gaviotas las gaviotas están en el en la playa tenemos la playa cerca pero tampoco él ahí no es mierda fallé mierda fallé otra vez ya si vuelve a fallar este ok el pe es es que ninguno de esto es de de fuego lo maté me pegué mi madrazo no pasa nada voy a morir ahí está no pasa nada subimos por aquí déjame subir no puedo subir mierda ok táctica esto de aquí si me interesa por cierto he descubierto un suscriptor me ha dicho vi en los videos no 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 en los videos vi en facebook yo estoy un grupo de minibor bien facebook hay una forma ahí te lo matamos y me da la gema no solo me dio solo me dio los huesos bueno no pasa nada bien en un grupo de facebook que estoy de minibor y ahí me decían uh aquí hay bastantes y ahí me decían cómo hacer para que la hacha tenga toque de seda el toque de seda del micrach pues bueno tenerlo pero en hacha para uh me dieron otro perfecto toma no toma esta de aquí toma ahí está y toma esta de aquí también muerto y me dio un hueso nomás bueno eh dejame subir entonces ya si nos da si consigo el hacha con con toque de seda sería un puntazo porque ahí está resurrección otra vez debería ser la ah espérate aquí aquí tienen esto de aquí tienen mesa de crafteo verdad estas casas aquí tienen mesa de crafteo de crafteo que no sé hablar y aquí puedo hacer esto era lo que yo quería hacer ahí está gente ahí está brujería hemos hecho un nuevo uno nuevo hemos hecho un bastón nuevo que este para este para resucitar no para recuperar un poquito de vida así que nos viene muy bien eh antes de seguir avanzando y buscar la gema del fuego que es la que más quiero porque es la que más quiero porque se la voy a enseñar una vez la tengan no quiero hacerles spoiler voy a coger un poco de arena arena sobre todo para que me ayude a subir a lugares que no llego mira aquí tengo este de aquí que es el bastón vamos a ir adentro de la esta a ver si me tengo por aquí me tengo por aquí a ver si encontramos por aquí algún chamán pues no parece haber chamán aquí bueno seguimos entonces nuestra aventura vamos para arriba o para arriba podría ser de noche sí pero no quiero arriesgarme quiero tratar de explorar ahorita sin necesidad de de buscar alguien se ríe whatafuck se escucharon que se ríe hay uno hay uno hay uno hay un hito la 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 pero miren si ustedes se fijan en estos chamanes miren el bastón el bastón miren que color es y dependiendo del color whatafuck la arena no se cae pensé que la arena se cae miren dependiendo del color tengan la gema bueno este no me dio ni mierda ya se está haciendo de noche creo yo a ver a ver solo quiero una gemita de fuego por favor señores dioses de minibor denme una gemita pueden creer que no aparezca nada y ya me estoy quedando ya no hay nadie alrededor ya ahorita si creo que los mate a todos debería irme a otra pirámide posiblemente posiblemente si pero vamos a tratar de ok despacito y como una letra vamos a tratar de ir a otra quiero usar el bastón quiero encontrar un enemigo puse el bastón mira este es el recesor vamos a usarlo ven para acá ven para acá toma mierda fallé bueno vamos a darle este de acá entonces toma pégate pégale ahí pégale pégale ok yo le pegué fue una mierda fue una mierda lo que acabamos vamos a hacer vamos a buscar otro aquí está aquí le vamos a pegar toma mierda y se esquiva el último segundo no me lo creo que no me van a dejar a usar mi mi este mira que aquí hay una gaviota por favor gaviota no te muevas no te me muevas gaviota no te me muevas toma ahí está yo me recupero un poco de vida y a él le hace daño ahí está esto que es no es un es un honguito sin más y así como gente recuperamos recuperamos la vida como pueden ver ahora sí vamos a buscar más más de esto si no nos vamos a otra pirámide si no encontramos ya shamanes nos podemos ir a otra pirámide y buscar mira hay que ahí se acuerdan que esta pirámide de aquí se estaba incendiando perdón esta jungla de aquí se estaba incendiando entonces debería haber un shaman digo yo no de fuego digo yo ahí viene este hay otro shaman muerto eh no cogiste hilo el hilo en un futuro me puede ser muy importante ahí te coge el hilo gracias a ver aquí hay shamanes es shaman no me no me agrada mucho pero bueno porque estoy aquí ya es el que ya tengo bastante ok le cayó un rayo murió y me dio otra de resurrección o sea voy a tener para recuperarme la vida muchísimo pero yo quiero una de fuego yo no quiero yo no quiero yo no quiero de las otras ahí es básica creo yo si este de aquí es básico es básico pero igual le vamos a dar ahí unos matrazos vamos a darle otro aquí para recuperar un poco de vida y nos da un hueso más bueno algo es algo algo es algo quiero no quiero shamanes de fuego por favor y no 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 hay no aparece mira ya se está incendiando esa mierda ah no es un no no es una hoja dorada la hoja dorada por cierto si alguien se no encuentra pirámide y necesita obtener polvo de estrella se consigue consiguiendo esas hojas de ayer a noches ustedes vienen a la jungla encuentran esas hojas y le pegan y ese ahí es de fuego ese ahí es de fuego gente vamos 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 puede ser puede ser que necesitemos puede ser el que necesitemos me va a pegar no pasa nada le metemos esto ok le quiero pegar al s pero mierda a ver espérate espérate tú primero muere corre corre un poco pero corre un poco corre un poco no pasa nada ahora venimos acá oh otro otro perfecto es que le quiero pegar con la cegadora no le quiero está listo eh murió murió uno no me jodas que mate a uno no me jodas que mate a uno mierda espérate venme ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá no me lo creo voy a morir no pasa nada no pasa nada voy a morir muy bien pero por qué no le puedo pegar eh muerto y el otro y el otro a ver tú amigo mío déjate de joder y muérete definitivamente ahí toma muérete ahí deja de joder por favor y el otro gente y el otro de fuego mira hay uno un polvo ahí dos polvos acá tres polvos acá estelares y se me fue y se me fue y me da un hueso no más no yo quería el de fuego pero no habían dos y el otro que se hizo bien raro eso bien raro nos acaba de pasar eso ahí puede ser porque tengo tengo estrellas o algo perdón tengo daño cuando me hacen daño puede ser ahorita ya tengo todos los bastones me aparecen muchas de estas muerte a ver vamos a matar aquí perfecto me pega perfecto mira ahorita que estamos ya tenemos todos los casi todos los los bastones y miren ahora si me aparecen estas hojas de mierda aquí porque antes ni me aparecían y ahorita me aparecen como 20 miren ahorita yo vengo así pego aquí a la hojita esta y me da un polvo ahí está me da polvo de estrella que es lo de aquí que es para hacer básicamente los bastones así es minibor gente así es minibor te juega a la trampa vamos a poner esto aquí voy a dormir voy a dormir vamos a dormir y vamos a seguir con la exploración a ver si encontramos un shaman de fuego por favor solo pido eso solo pido un shamancito de fuego nada más lo matamos y nos vamos muy felices a casa contentos algo que me hubiera gustado hacer es llevarme la mesa de craseteo que bacán tengo velocidad vamos a buscar así mucho mejor me hubiera cogido la mesa de craseteo que tenía la tiene un hacha de titanio ojito ojito si te hubiera necesitado si te hubiera matado esto que es un jugo de fruta y este este es un salvaje vestido ok no pasa nada vámonos aquí vámonos de aquí y muerto uno de aquí seguir explorando por acá por favor aquí está el fuego aquí está el fuego aquí por ende tiene que haber un shaman de fuego déjense de tonterías por favor dios voy demasiado veloz shamanes shamanes no hay shamanes justo cuando quiero hay shamanes no hay shamanes hay un shaman de fuego perfecto 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 vamos a meterle a ese pero como hago para que se baje no tengo ni idea vamos a meterle a y perfecto le metemos un rayo parece que me pica el ojo déjenme arrastrar ya está un poco lejos voy a arriesgar la voy a pegar así nomás y si nos da uy que dicen ustedes me subo voy a subir voy a subir donde él está vamos a ver si tenemos si nos da el chance me va a atacar obviamente voy a morir obviamente a ver dónde está ven 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 pero por qué no vienes por qué no vienes por qué no vienes por acá cobarde ven 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 pero ven lo voy a pegar con esto y te mueres tú también te mueres tú también ah no se muere no se muere ven por acá y no viene por acá no y ah él es un gemelo no me jodas pero por qué no la puedo golpear que rabia está un poquito más acá vamos a subir por aquí ahora sí ahora sí ven ven no y se me subió más ah ahora está la mierda toma eh ah este es el clon dónde está el otro no veo nada no veo nada no veo nada dónde está el verdadero cuál es el verdadero este mierda pero cuál es el verdadero ese es el verdadero what the fuck pero antes le pegué al verdadero y nada si me lo dio si me lo dio si me lo dio bótate bótate quiero si me lo dio perfecto gente perfecto ahora sí venimos que votamos vamos a votar esto esto y esto y vamos a coger ahorita así un pergamino para irnos a casa porque no quiero gastar tiempo y les quiero enseñar por qué era tan importante esta gema de fuego por qué era que yo tanto la quiero upa a la no pasa nada creo que se aparearon otra vez los sí creo que se pusieron a parear mucho los animales otra vez y eso fue el bajón creo yo o también serían las mariposas estas de mierda que están generando flores a cada segundo y los FPS en mi casa me hacen ir a la pero bueno no pasa nada ahora sí venimos aquí crecemos el último y ya tenemos todos los bastones tenemos el de fuego el bastón ardiente tenemos bastón ahí todos son bastones o qué ah no bastón veneno este es el de invocación resurrección básico relámpago y fuego y el de veneno creo que ya dije ahora por qué quería yo tanto el de fuego porque el de fuego mira ahí tengo muchas zonas así que hay árboles así entonces yo vengo ahora le tiro fuego y se comienza a cocinar todo a quemar todo y listo y esto va a desaparecer y la zona va a quedar mucho más bonita por eso quería básicamente el bastón de fuego así mira se reproduce el fuego por todo lado así que lo voy a ayudar un poquito más y así gente vamos a eliminar las zonas feas que dejamos por ahí flotando así que gente yo voy a dejar aquí el video de hoy espero que les haya gustado hemos conseguido todos los bastones 2, 4, 6 bastones en un ratito nos faltaría un bastón pero ese bastón ya sería ya en la zona de nieve en el nuevo bioma que ya hemos explorado encontramos un bioma pero tuvimos mala suerte en los episodios anteriores vamos a estoy tratando de encontrar otro bioma de nieve y esta vez que sí sea uno bueno así que bueno en los próximos días van a ver si van a ver noticias si es que logro encontrarlo o no logro encontrarlo obviamente vamos a meterle a esta acá también que ya me acuerdo que aquí había uno ahí está que se queme ahora sí no les canso más denle un buen like en compartir y un suscribirse hasta luego o ¡Gracias!